Estamos en el barrio de Heros de Malvinas y bueno, a partir de que el intendente Andriotti dispuso terminar todas las calles de este barrio, a partir de ahí comenzamos también el mejoramiento integral del barrio como hicimos en otros barrios de San Fernando y acá se colocaron todo lo que tiene que ver con las iluminarias, hicimos más de 40 cuadras de asfalto, pusimos los reductores de velocidad que nos habían pedido los vecinos, ahora estamos terminando y ustedes lo pueden ver, más de 400 metros de vereda para que los vecinos ya no pisen el barrio cuando salen de sus casas y también todas las bajadas de cada casa, colocándole ya todos los cestos de basura en el plan que estamos largando de la bolsa en el cesto que vamos a hacerlo en 15 barrios de San Fernando. Así que bueno, muy contentos porque estamos terminando ya todo lo que habíamos programado para que el vecino tenga mejor calidad de vida y pueda llegar a sus casas e irse a la mañana temprano sin pisar tierra que es lo que nosotros queremos.